Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía Solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía Has cambiado mi lamento en baile, me seguiste todo de alegría Has cambiado mi lamento en baile, me seguiste todo de alegría Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía Solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía Tú diste al hombre un lenguaje muy bello Tú nos diste la música para adorarte Estoy agradecido, quiero cantarte Estoy agradecido, quiero adorarte Yo quiero ser un adorador Yo quiero ser un adorador Contemplar la hermosura de tu santidad Adorarte en espíritu y en verdad Yo quiero ser Señor Un adorador Yo quiero ser un adorador Yo quiero ser un adorador Contemplar la hermosura de tu santidad Adorarte en espíritu y en verdad Yo quiero ser Señor Un adorador Un adorador Un adorador Te damos gracias Dios mío En esta maravillosa y preciosa mañana Señor Gracias te damos Dios por esta oportunidad Dios mío que nos concede Dios mío De poder Dios mío acercarnos delante de tu presencia Poder venir ante su presencia y darte las gracias Oh Dios por tantas misericordias que has hecho Hacia con nosotros En esta hermosa mañana Dios mío agradecemos esta gran oportunidad Dios mío Y vamos a aprovechar el tiempo aquí Señor delante de tu presencia Hemos venido Dios mío con ese anhelo, con ese deseo Hemos venido con ese propósito Señor De poder adorarte y poder bendecir tu nombre Dios mío Te suplicamos Dios mío que todo lo que hagamos el día de hoy Señor mío sea de su agrado Te suplicamos Dios mío en esta maravillosa hora Dios mío Que tú tomes el control de nuestra vida Dios mío Bendice a cada niño, bendice a cada joven, bendice a cada matrimonio Señor Y por aquellas personas, hermanos, amigos Señor Que nos estarán Dios mío escuchando o viendo Señor Por medio del televisor, por medio de la computadora Señor Te suplicamos Señor amado que desde este momento Dios mío Que tu mano de poder fluya sobre la vida de ellos también Dios mío Que aquel que necesita una palabra de amor Padre Que seas tú Dios mío, que le damos esa palabra sobre la vida de ellos Señor amado Señor en este momento tomamos autoridad Señor amado como tu pueblo, como iglesia Padre Contra todo lo principado, contra toda potestad y cosas de tinieblas Y que el nombre de Jesús de Nazaret le mande una bandera de poder Una bandera de victoria en este lugar Y que el nombre de Dios que arriba del norte declarando Señor amado Que estamos en el centro de un armamento Padre poderoso En este lugar de las calorías del nombre Padre Bendice a cada pastor y bendice a cada ministro Padre De las áreas alrededor de Dios tuyo Aquello que en este momento Señor amado Igual por estar iniciando juntamente con su congregación Padre Para poder dar listo adorarte y bendecirte Padre Me uno con ese pastor, me uno con ese ministro Padre Implorándote misericordia para esta nación de los Estados Unidos Bendice Señor los pueblos americanos Bendice Dios mío los países nuestros Bendice Israel Señor amado Padre en este momento que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria de tu nombre Amén y amén Denle esa ofrenda de palmas Ay Señor Así que es lo que diga Habla conmigo su Biblia En el libro de los Salmos En su capítulo 103 Me dice amén cuando ya lo tenga Amén 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 Son amosos amigo Trajo Biblia Queremos que todos seamos partícipes de esta lectura Amén 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 Si no tenemos iglesia del Señor Amén Que bonito que hermoso se ven todos en esta hermosa mañana Amén 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 Dice la siguiente manera honrando al Padre e Hijo Su Espíritu Santo en la iglesia del Señor decimos Amén bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía a Jehová y bendiga el Señor Él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus cobras no contenderá para siempre ni para siempre guardará el no porque como la altura de los cielos sobre la tierra ha engrandecido su misericordia sobre los que le temen como el Padre se compadece de los hijos se compadece Jehová de los que le temen el hombre como la guía pasó en sus días lo dese como la flor del canto y le pasó el pecho de Jehová de la misericordia y la misericordia de Jehová desde la cardinal y hasta la cardinal sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos sobre los que guardan su pacto y los que aguardan de sus mandamientos para ponerlos por obra Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos bendecida Jehová vosotros tu ángeles poderosos y fortaleza y tu reis la palabra bendeciendo la voz de su precepto bendecida Jehová vosotros todos sus ejércitos ministros suyos que hacen su voluntad unidos bendecida Jehová vosotros todas sus focas en todos los lugares de su señorío bendice alma mía a la Jehová porque no le damos una ofrenda de palmas al señor agradece a Dios en el día de hoy por darles que damos esta oportunidad de poder estar aquí en su casa lleva sus manos conmigo vamos a hacer un acto de fe esta hermosa mañana repita conmigo señor Jesús esta mañana doy gracias por esta grande oportunidad que tú me das para poder presentarme delante de tu presencia diga señor voy a aprovechar este día porque sé señor que tú hablarás a mi corazón y a mi vida diga señor yo recibo tu palabra porque tu palabra es la que marcará mi vida mi destino diga señor el día de hoy salve de este lugar un besito prosperado adentado restaurado en el nombre de Cristo Jesús dale esa prueba de palmas al señor vamos a hablar vamos a hablar vamos a hablar del señor que es que vos se manda cierro sus ojos gracias a Dios 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¿No os queremos hacerlo? ¡Gracias! en lo que es el mejor momento adecuado para poder expresar por los dos lados nuestros sentimientos nuestra vida ponerla adelante en el sacrificio viva en alabanza y adoración perdemos esta alabanza Aleluya Aleluya ¡Gracias! 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 Con toda mi fuerza y con todo mi ser y mis pensamientos, te voy a bendecir, te voy a glorificar como si fuera la última vez que te he dado en esta tierra. Te desafrendo, te pago al Señor. Te desafrendo, te voy a glorificar como si fuera la última vez que te he dado en esta tierra. Te desafrendo, te voy a glorificar como si fuera la última vez que te he dado en esta tierra. Te desafrendo, te voy a glorificar como si fuera la última vez que te he dado en esta tierra. Te desafrendo, te voy a glorificar como si fuera la última vez que te he dado en esta tierra. Te desafrendo, te voy a glorificar como si fuera la última vez que te he dado en esta tierra. Te desafrendo, te voy a glorificar como si fuera la última vez que te he dado en esta tierra. Te desafrendo, te voy a glorificar como si fuera la última vez que te he dado en esta tierra. Te desafrendo, te voy a glorificar como si fuera la última vez que te he dado en esta tierra. Te desafrendo, te voy a glorificar como si fuera la última vez que te he dado en esta tierra. Te desafrendo, te voy a glorificar como si fuera la última vez que te he dado en esta tierra. ¡Gracias a Jesús! 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 Diga hoy, Dios marcará la historia del envío. 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 ¡Gracias! 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 demonios David la dice porque la paga de todos pecadores en la muerte tu y yo estábamos predestinados para ir al mismo infierno pero más Dios mostró su amor hacia con nosotros que siendo tu y no pecadores Cristo murió por nuestros pecados porque no en esta cosa ahora le podemos adorar bien a la gente siente perdonado de tus pecados quien borró tus rebeliones por el mismo quien nunca se fue en la vida en lo que hace el mundo te ha dado en el mundo dice la palabra y nunca más importa el perdón en el mismo Dios y siendo lo que tú deseas al pueblo de Israel no acordes de las cosas pasadas y traigas en tu mente las cosas antiguas porque yo soy tu Dios quien ha acordado tus rebeliones por amor de ti mismo y nunca me acordaré en el amor de Dios y nunca más importa en el amor de Dios y que sea que sea aleluya 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 ¡Gracias! 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 Vamos a leer la bendita, poderosa palabra del Señor honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo y la Iglesia del Señor decimos ¡Amén! Vamos a leer el verso 28 que le parece Siganme con su vista y yo se lo voy a estar viendo Vamos a leer esta bendita, poderosa palabra honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo y la Iglesia de Cristo decimos ¡Amén! No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová El cual creó los confines de la tierra No desvanece, no se fatiga Con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance Él da esfuerzo al cansar Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningún Los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan en Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Vamos a orar Padre Eterno que está sin gloria En esta maravillosa hora, Dios mío, muy gracias Por esta gran oportunidad, Dios mío Que tú me permites, Señor, poder Traer el consejo de tu palabra, Señor Señor, hago un gran reconocimiento públicamente Y tú lo sabes Que sin ti nada soy, sin ti nada puedo hacer, Señor Reconozco, Dios, de donde me has sacado Me has levantado, Señor Reconozco, Dios, sin recordar y volver al pasado jamás, Señor Reconozco que tú eres un Dios grande en poder En misericordia Que el día de hoy, Señor, unirá mis labios Con el poder de tu Espíritu Santo Y pondrás palabras en mi boca, en mi corazón, Dios Para que este pueblo, Señor, tuyo, Padre Santo Pueda, Señor, apreciar tu palabra Pueda el día de hoy ser bendecido Y poner la palabra Y a todos los que nos estarán escuchando, Señor Ahí en ese televisor, oh Dios Voy a declarar toda enfermedad Que salga de esos cuerpos Voy a declarar todo cáncer Toda hernia Voy a declarar toda artritis Voy a declarar toda diabetes Que salga ahora En el nombre de Jesús De la sangre Voy a declarar en tu casa Salvación y vida eterna Esta preciosa mañana, Dios mío Bendice, Señor, a tu pueblo En esta maravillosa hora Bendice, Padre Eterno Acaba del evidente Que nos estará Escuchando y viéndonos, Señor En el nombre de Cristo Jesús Te lo pedimos Amén y Amén De esa ofrenda de palmas al Señor Amado y Amado Quiero rápidamente, Gloria al Señor Poder dirigirme a la cámara, Gloria al Señor Y darle un cordial saludo A todos los amigos A todos los hermanos en Cristo Jesús A todos los ministros, pastores, evangelistas Que Dios los siga usando Y que Dios los siga guardando Que Dios bendiga a su pueblo Al día de hoy Quiero Quiero hacer, Gloria al Señor Llevarnos, Gloria al Señor Por medio de este pasaje Llevar nuestra mente Nuestra mente humana Nuestra mente que Dios Nos dará dado Con las facultades Para poder pensar Para poder tomar decisiones Y esas mismas decisiones Serán el resultado De nuestro mañana De nuestro futuro Cuando dice, Gloria a Dios En el libro de Isaías Y en el libro de los Salmos En el libro de Deutronomio Habla Dios acerca del ave De esta ave Llamada el águila Que lindo es Dios Que Dios, amado hermano No nos compara Con cualquier clase de animal O cualquier clase de ave El águila es una ave Más conocida Número uno Por su tamaño Por sus habilidades Por su fuerza Por su hermosura Y por su inteligencia Hoy en día Muchos países Han adoptado Esta ave Y los han adoptado Para, obviamente Para poder Tomarlos como El ave nacional De sus países Esta ave Nadie puede Cazarla Nadie puede matarla Nadie puede tomarla Y dejarla En una jaula Mucho menos Nadie puede comer Esta ave Todos Todos los seres humanos Respetan esta ave Incluso en muchos lugares Hay condena Para aquellos Que se aprueban A matar Esta ave Llamada El águila El águila Según los estudiosos El águila Puede llegar a vivir 70 años Si el águila Quiere Si el águila Decide Dios Le ha dado La oportunidad Al águila De que vivan 70 años Pero para poder Llegar A esa edad El águila De un promedio Equivalente A los 40 años Llega el águila A tener Algunas consecuencias De los años Llega un tiempo Donde el águila A la edad De los 40 años Empieza A deteriorarse Empieza el águila A envejecerse Empieza Empieza el águila A encorobarse No solamente El pico Empieza el pico No puede Tener la habilidad Con ese pico Que las águilas Tienen Muy agudo Muy grueso Muy fuerte Pero cuando el águila Llega a esta cierta edad El águila Empieza A envejecer Sus uñas Se le empieza A encorobar Es imposible Agarrar Sus presas Facilmente Y empieza A decaer En sus habilidades Empieza Su plumaje Empieza A ponerse Tan pesado Ya no tiene La misma Agilidad Habilidad Para poder Emprender El pueblo El águila Déjeme decirles Que es La única Ave Que puede Meterse En medio De los ojos De los huracanes El águila Él puede Tener Las habilidades Para poder Manejarse Ella Entre el viento Que pueda O tormenta Que pueda Confrontar Nadie Ninguno De estos Animalitos Dios Le ha dado La habilidad Como se la da Ha dado A águila Pero cuando el águila Llega a vivir Estos tiempos Tan difíciles Que son tiempos Amados hermanos Muy difíciles Porque Se encuentra Bien Al águila Se encuentra Amados hermanos Sin las habilidades De antes El águila Sabe Que solamente Tiene dos Alternativas Una de las Alternativas Es Dejarse Morir La otra Alternativa Es Tomar Un proceso Doloroso Un proceso De la cual Será un promedio De 150 Días En ese lapso De tiempo Tiene algunas Contracciones En águila A tal punto Que puede ser Ella renovada La Biblia Nos habla Que cada cristiano Digo al fondo Podemos alcanzar A ser renovados Como las águilas Cuanto lo creemos El día de hoy Que se va a ser Con todo su corazón En este proceso Del águila Consiste Ella En volar Lo más alto Que ella puede En alguna peña En algún monte alto El águila Quiere que Chegadas De ese lugar Ella sabe Que va a pasar Mucho tiempo Ahí Sometido A este proceso Cuando llega A ese lugar El águila Comienza A golpear Su pico En las rocas Empieza A darse Duro Y duro Y duro En la roca Hasta que Empieza A invertir Sangre Y empieza Su pico A caerse En él El águila Se queda Sin ese pico Tan hermoso Que ella tiene Los estudiosos Cuentan Que cuando Ahí está El águila Totalmente Cae El pico Viejo Se queda Saltando Cuando El águila Peque Ha pasado Un cierto Tiempo Y el nuevo Pico Empieza A salir Con ese Mismo Pico Nuevo Empieza A quitarse Uña Por uña Garra Por garra Garra Hasta quedarse Sin ninguna De sus garras Sin ninguna De sus uñas El águila El águila Amado hermano Empieza A sangrar De sus De sus pies Sus dedos Sus uñas Y cuando Empieza Ya a pasar Un proceso De tiempo Las uñas Nuevas Empiezan A salir Al águila Con ese Mismo pico Nuevo Empieza El águila A ver Que sus Plumas Su plumaje Es tan Pesado Y tan Bien Con ese Mismo pico Empieza A quitarse Pluma Por pluma Pluma Por pluma A tal Caso Vamos a Total Punto Que el águila Se queda Totalmente Sin ninguna Pluma Todo su Plumaje Le es Quitada Cuando esto Sucede Cuéntame Algunos Estudiosos Que Hablan Empieza A gritar Empieza A gritar A alguien Escuche Bien Del dolor Cualquier Persona Que escucha Una águila Gritar De esta Forma Como Quejándose El hombre Por lo Regular Le provoca Compasión Por esta Ave Quizás Algunos De los Que están Aquí Presentes Quizás No sabía Lo que Es el Instinto De la Naturaleza De esta Ave Llamada El águila Pero una Vez Pasada Todos estos Días Todos estos Tiempos Que son Aproximadamente Cinco Meses El águila Cuando ya Se ve Con su Pico Nuevo Cuando ya Se ve Con sus Garras Nuevas Y Empieza Con su Voyaje Su plumaje Nuevo Y sus Alas Empieza Una vez Más A tomar Esa Mima Fuerza Que el Ave Tenía Cuanto Decimos Gloria El Señor Están 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 Empieza El águila Con Esa Con Esas Nuevas Fuerzas A Volar Y Emprender Gloria El Señor Su Viaje Para Poder Vivir Treinta Años Más Que Detalloso O Que Tan Hermoso Es Dios Que Nos Compara Con Esta Ave El Señor No Te Compara Como La Gallina El Señor No Te Compara Como El Sopilote Como El Sote Como El Guajolote El Señor Dice 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 El Señor Nos Compara Como La Valvera En Medio De Cielo El Señor Nos Llama Plantillos De Jehová Que Están En Su Casa Perpetuamente Adaptándolo A Él Y El Señor Te Visita A Ti El Señor Te Va Visitar El Señor Te Visita A Ti También Lucas Tú Que Me Estás Oyendo A Día De Hoy Esta Mañana Él Está Aquí Presente Y Él Te Hace Saber Algo Que Tus Pensamientos Y Que Tus Caminos No Son Los Caminos De Los Pensamientos De Él La Biblia Dice Categóricamente Por Medio Del Profeta Jeremías Dios Le Dice A Su Perto Dile A mi pueblo Porque Yo Tengo Pensamiento Bueno Hacia Vosotros Pensamiento De Paz Y No Pensamiento De Hacer La Muchos Por Un Momento Pensamos Que Dios Es Todo Lo Contrario De La Misericordia La Biblia Dice Que Él Es Grande En Misericordia Y Lento Para La Hida Muchos Tienen Esta Opinión De Parte De Dios Que Él Es Grande Para Enojarse Y Es Poco En Su Misericordia Si Eso Fuese Así Ninguno De Los Que Estamos Aquí Presente Estaríamos Vivos El Día De Correa Nadie Absolutamente Nadie De Los Que Estamos Aquí Amado Hermano Podemos Podemos Decir Que Dios En Alguna Ocasión No Nos Ayuda Y Nos Ha Perdonado A Cuanto Dios Nos Ha Perdonado A Cuanto Dios Nos Ha Recibido Yo No Se Por Lo Que Tú Has Pasado Yo No Conozco Ni Tan Siquiera Tus Pensamientos Nos 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 Solamente Podemos Ver Lo Externo Pero Conocemos Aquel A quien Ve Lo Interno Del Corazón Aquel Que Dijo Amado Hermano Porque Yo Soy El Que Descubri El Corazón De Todo Hombre Y Conozco Los Pensamientos De Cada Uno De Ustedes A Ese Yo Le Sirvo A Ese Yo Le Predico A Día De Hoy Hace Mucho Tiempo Yo Le hice Una Pregunta Dios Una Pregunta Cualquier Persona Dirá Hermano Usted No Lo Sabía Pues Yo No Lo Sabía Como Todo Principiante Me Gusto Ser Muy Preguntó Yo Estaba Como Los Pequeñitos Que Empezaban A Hablar Usted Sabe Que Los Pequeños Cuando Empiezan A Hablar Le Hacen Una Serie De Preguntas A Los Padres Así Era Mi Vida Como El Señor Y Una De Las Preguntas Que Yo Le Dije El Señor Fue Esta Señor Como Tú Sabes Como Tú Le Haces Señor Amado Para Saber Mi Pensamiento Estando Yo En Medio De Billones De Billones De Personas En Este Mundo Como Es Que Tú Sabes Hasta Cuántos Cabellos Tengo En Mi Cabeza Como Tú Sabes Y No Me Contestó El Señor Pasó Una Semana Hubo Una Vigilia Allá Donde Nos Congregábamos Nosotros Antes Con Nuestro Pastor En Una ocasión En Medio De Esa Vigilia Se Paró Un Hermano Y Me Dice Hermano Rudy Me Dice Yo No Sé Me Dice Yo No Conozco Me Dice Pero Tengo Un Texto Bíblico Que Me Dijo El Señor Muéstraselo A Él Y Me Llevó Amado Hermano Aleluya En El Libro De Proverbios Capítulo 20 Verso 27 Y Ahí Me Doy Cuenta Yo Donde Dice Que La Lámpara De Jehová Es El Espíritu Del Hombre La Cuarta Estudrina Lo Más Profundo Del Corazón De Dije Dios Mío Con Qué Tazón Si El Espíritu Que Dios No se ha dado Ese Espíritu De Vida Le Pasa Todo El Norte Suyo Y Viva El Señor Aunque Tú Te Quieras Esconder De Dios Aunque Tú Quieras Hacer Cualquier Cosa Cualquier Trampa Aunque Quizás Tus Padres Tus Familiares O Los Pastores O Cualquier Persona Tú Quieras Evadir Y No Quieras Que Ellos Te Piden Hay Un Dios Que Lo Sabe Todo Hay Un Dios Que Es Tu Libra Tu Mente Y Sabe Lo Que Estaba En Tu Corazón Que Sino Más Fuerte Que Para El Señor El Apóstol Pablo Hablando Y Nos Enseña Y Dice No Os Conforméis A Este Sino Sino Transformados Por Medio De La Renovación De Vuestro Entendimiento Para Que Comprobeis Cual Sea La Buena Conuntad De Dios Agradable Y Que Más Dice La Biblia Agradable Y Y Perfecta Esta Es Una Transformación Que Nosotros Podemos Residir Como Las Águilas Pero Si Nosotros Tomamos Esa Misma Decisión Para Toda La Águilas Todos Escuchen Bien Todos En un Momento Dado En nuestro Caminar Como Cristianos Como Hijo De Dios En Espíritu Escuchen Bien En Algún Momento Dado Quizás Hemos Pasado Por Momentos Situaciones Muy Difíciles Que Hemos Confrontado Nosotros Y Yo No Sé El Día De Hoy Cuál Sea La Reacción Suya Para Estos Tiempos En Las Cuales Usted Está Pasando Y Yo No Sé Ni Le Hago Una Serie De 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 Preguntas Porque Aquí No Se Cuestiona Nadie Aquí No Es El Evangelio No Es De Aseñalamientos El Evangelio Es De Restauración De Cambios Y De Vida Eterna Pero Yo Considero Que Esta Preciosa Ahora Es Un Momento Muy Especial Para Que Dios Nos Nos Cuestione Solamente Diciéndonos Que Día De Hoy Es La Palabra Porque Nos Reconocemos De Donde Él Nos Ha Sacado Nos Ha Traído Y Porque Ahora Nos Hemos Estancado Hay Dos Alternativas Que Tú Puedes Tener Como Hijo De Dios O Quedarte En Esa Silla O Quedarte Ahí Afuera Como Cualquier Persona Que No Conoce De Dios O Pasar Este Proceso Como El Águila En Una Ocasión Yo Me Animé A Preguntar El Señor Y Le Dije Señor Cómo Es Posible Señor Amado Que Los Hijos Tuyos Nosotros Pasemos También Por Momentos Muy Duros Y Difíciles Sé Que Tu Palabra Dice Que El Gusto Con Muchas Dificultades Iba Salvarse Sé Que Tu Palabra Dice Que El Gusto Por La Fe Vivirá Pero Señor Por Qué Y Mi Pregunta Era Señor No Hay Un Método Mejor Quizás Usted Yo No Sé Qué Quizás Usted Le Ha Perguntado Lo Digo Dios Señor No Hay Otro Método Mejor Para Para evitar Ese Sufrimiento No Hay Otra Forma Señor De Poder Ser Transformado Y No Pasar Este Proceso Como El Águila Pues Le Cuento Esa Una Pregunta Yo Le Tenía Mucho Tiempo Y Le Dije Señor Quiero Que Tú Me Des Una Explicación Me Has Explicado Mucho Has Usado Mucha Gente Pero Yo Considero Dios Porque Hermano Si Una Cosa A mí Me Ha Resultado Mucho Me Ha Fascinado Es Ser Muy Preguntón Hacia Dios Y Me Gusta Cuando Algunos De Ustedes Me Hacen Preguntas Y Obviamente Yo Llego La Palabra De Cero Me Gusta La Persona Que No Pregunta Puede Hacer Que Sea Demasiado Intrigente O Puede Hacer Que No Le Importe No Es Cierto El Mejor Profesor El Mejor Maestro De Cualquier Escuela De Educación Siempre Cualquier Maestro Puede decir Esto El Preguntón Es El Que Siempre Va Sacar Cien Puntos El Preguntó Aunque La Gente Se Morde Del Pregunto No Se Le Quedó Pero Hay Personas Que No Les Gusta Preguntar Y A mi Me Gusta Hacer Un Preguntor No Solamente En Mi Clase Me Gusta Hacer Un Preguntor Con Dios Y Dije Señor No Hame A Otra Formas Y El Señor Me Llegó Una ocasión A Las Dos De La Mañana Escuche Bien Y Me Dijo Me Dijo Amado Hermano Me Hablo Obviamente Por La Palabra Y El Amor Del Señor Me Dijo Exactamente Así Todo Crecimiento Hay Todo Observa A los Hijos Observa A los Niños Observa A tus Propios Hijos Que Te Dado Me Dice Cuando Los Niños Crecen Cuanto Tiempo Están En El Tiempo De Cada Madre Hermanas Son nueve Meses Lo Cierto En Los Nueve Meses Empiezan Las Contracciones A qué Número Llega Cuando La Criatura Sabe No es Al 10 Al Grado 10 Y Cuando La Criatura Sabe Termina De Darse Otro Vestido Más Ya Lo Sabe Pequeñito Ya Sabe Más Grande Todo Crecimiento Duele En Esta Vida Y Eso Lo Que Me Dijo El Señor Me Dice Todo Crecimiento Tiene Que Llega A veces Los Ticos A veces Amado Hermano Lloran Y no es Porque Hermanos Están Infernos Tampoco Amado Hermano Porque Tienen Hambre O Tampoco Porque Tienen Berriche A veces Hermano Como Cada Madre Aquí Presente Conoce Los Lloridos De Cada Uno De Sus Hijos Es Cierto Mamá La Mamá Tiene Un Hido Tremendo La También Pero Hay un Churido Que Los Niños Por Lo Natural Se Mierdan Y Todo Esa Cosa Que Hemos Pasado Por Ese dolor Y Nadie Puso Atención A Eso Cuando Nuestros Huesos Crecen Hay Dolor Hoy La Ciencia Ha Aumentado Hoy Los Médicos Los Doctores Saben Y Ellos Y Ellos Califican Que Los El Crecimiento De Los Huesos Del Ser Humano Hay Dolor Pero La Biblia Habla También Amado Hermano De Ese Dolor De Ese Crecimiento Y En Esta Maravillosa Ahora Yo Quiero Hablar De Ese Crecimiento Suben Mío Por Lo Regular Hay Personas Que No Crecen Y No Quiero Por Favor Que Me Mal En Cuenten No Les Se Yo A A A A A A A A A Personas Amado Hermano Que Ya Vienen Hermano Con De Formes Dísimos Nace Hermano Amado Y Vienen En Una Miniatura Tan Pequenita Que Aquí Les Llaman Enanos Y Son Tan Chiquititos Hay quienes Que Tienen Una Cierta Estatura Regular Obviamente Verdad Por Los Padres Pero En Esta Vida Espiritual Hay Crecimientos También Hay Crecimientos A Una Cierta Edad Que El Señor También Nos Compara Como Los Enanos Que No Crecemos Que Solamente Estamos Acostumbrados A Pura Leche Y A Pura Lechita Por Ejemplo Le doy Una Pregunta A Todas Las Madres El Día De Hoy A Que De 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 Leche Su Hijo A Los 15 A Los 10 A Los ¿Qué Pasaría Amado Hermano Que Pasaría Usted Que Ya Está Adulto Que Todo El Día No Hay Alimento Para Usted Usted Que Está Acostumbrado A Tago Usted Que Está Acostumbrado A Ir A Un Bufé Usted Que Está Acostumbrado A Sus Carmontas Asadas Que Le Conecían Amado Hermano Que Lo Tuvieran A Usted Todos Los Días A Pula Leche Usted Se Va Informar Aparte Que Le Va Provocar Náuseas Le Va Provocar Aunque La Leche Es Medicinal Pero No Va A Ser El Suficiente Sustento Para Su Cuerpo Físico Ahora Dios Nos Habla De Alimento Sólido Diga Alimento Sólido Y El Apóstol Pablo Mejor Que Antes Se Da Cuenta Que Cuando Él Fue A Predicar Amado Hermano Hacia Donde Estaban Algunos Que Él Tienen Haciendo 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 En Conocimiento Pleno De Dios Pero Dice Que No No Resultó Como Pensó Cuando Él Llegó A ese lugar Amado Hermano Se Dio Cuenta Amado Hermano Que El Grupo Que Estaba Ahí Eran Muy Ignorantes Él Llevaba Alimento Sólido Él Llevaba Unas Palabras Reveladas Pero Cuando Se Dio Cuenta Dijo No Pues Ustedes No Están Preparados Para Dar Este Alimento Que Yo Traigo Si Se Voy Enfermar Se Van En Pache No Van Entender A La Palabra Ustedes Siendo Ya Maestros Ustedes Siendo Ya Pastores Ustedes Siendo Ya Con Un Alto Rango Nivel Espiritual Tienen Todavía Necesidad Que Se Le Esté Dando Leche Y Precisamente Dios El día De Hoy No Te Cuestiona El día De Hoy Sino Solamente Que Uses Tu Mente Tu Imaginación En Que Nivel Estás El día De Hoy Porque No Te Calificas A Ti Mismo Cuantos Años Tienes De Conocer Al Señor Cuantas Almas Te Has Ganado Para El Reino De Los Cielos Que Has Hecho Para El Señor Sabes Que Tienes Talento Dios Si Te Ha Dado Talento Es Porque Él Ha Visto Que Dentro De Ti Hay Un Potencial Que Nadie Nadie Lo Puede Tener El Problema En La Situción Es Esto Es Que Tú Lo Quieres Esconder Ahí Juntamente En Esa Sija Ese Es Es El Grave De Cualquier Person Lograr A Tener Unción Lograr Tener Talentos Lograr Tener Mucho Conocimiento Pero No Hay Crecimiento Puede Puede Hacer Que Lo Intelectual Haya Tenido Un Alcance En Tu Madurez Pero El Desarrollo Estás O Quizás Dios Te Califica Como Cero Yo No Te Digo A Cuestionar Yo No Solamente Te Te Puedo Decir En Que Forma Fue En La Forma Que Tú De Avanzar Hacia Las Cosas Del Señor Hay Dos Hay Dos Decisiones Que Tú Puedes Tomar Hay Dos Alternativas Salir Del Montón O Quedarte Con El Montón Seguir Calentando Esa Silla O Salir Esa Silla Pastor Pero Nunca No Voy A Hacer Nada Porque Yo Veo Que Todavía No Me Dan Luz Hacia Tu Vida Yo Todavía Veo Que Todavía Eres Un Niñito Espiritual Eres Un Bebé Espiritual Aunque Tengas Arba Pigote No Quieres La Mujer Grande Pero Todavía Yo Veo Que No Manificas Para Que Dios Te Pueda Usar Todavía Necesitas Que Te Agarren De La Manita Todavía Necesitas Que Alguien Te Conduzca En Vez De 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 Que Dios Te Conduzca Tu Vida Aleluya A Su Nombre La Biblia Dice Amado Hermano Que En Cada Uno De Nosotros Él La Perfecciona Él Cada Día A Su Vez Cada Vez Que Tú Escucha La Palabra De Dios La Mima Palabra Nos Santifica Nos Purifica Nos Habla Tiempo 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 Y La Palabra No Solamente Tú Recibes La Fe Recibes La Sanidad Sino También Recibes El Intelecto Tuo Recibes El Conocimiento De Dios Pero El Proceso Es Duro El Águila Sufre En El Proceso Que Ella Toma Ninguna Ave Dios Le Ha Dado Esa 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 Bendición De Poder Llegar A Vivir Otros Treinta Años Más A Ningún Animalito Ninguna Ave Dios Le Otorga Esa Ese Gran Privilegio De Pasar Ese Proceso Y Poder Llegar A Vivir Más Años Pero Más Sin Embargo Dios Nos Da A A Ví Ese Gran Privilegio De Que Podamos Renovar Nuestra Mente Y Con Nuestra Mente Nueva Fresca Apta Para Entender A Dios Cuáles Son Sus Verdaderos Propósitos Y Con Esa Misma Mente Empezamos A Conocir Nuestra Bota Nuestro Pico Y Empezamos Ya No Hablar Con Palabras Negativas Eso Es lo Que Pasa Cuando Tu Vente No Ha Cambiado No Ha Sido Transitado No Ha Sido Renovado Por La Palabra Por La Musión Del Espírito Santo Tu Mente Todavía Hace Que Tu Boca Hable Como Un Pablo Decía En Una De Las Cartas Cuando Yo Era Niño Hablaba Como Niño Caminaba Como Niño Pero El Tiempo Pasa Ahora Soy un Hombre Si era Apóstol Pablo Y Dijo Una Ocasión Ya Lo Digo Yo Mas Cristo Viene En Lo Que Hacía Antes En Ahora Lo Hago Por Toda Obra Que El Señor Empieza En Nosotros La Perfección El Profeta Jeremías No Entendía Cuál Era Los Procedimientos Del Señor Y En Una Ocasión Dios Le Dice Al Profeta Jeremías Que No Entendía Hasta Que Dios Le Le Dice Jeremías Ve En La Casa Del Alfarero Ve Allí Te Voy A Habitar En Tu Corazón Mis Palabras Ahí Te Voy A Revelar Un Secreto Le Dice A Jeremías Pero Ve A La Casa Del Alfarero Jeremías No Entendía Pensó Que El Alfarero A Lo Mejor Era Un Predicador No Pero Cuando Jeremías Llega Donde Estaba Aquel Hombre Trabajando En Una Vasija De Barro Sobre Una Rueda Dice Que Empieza Jeremías A ver El trabajo De Aquel Hombre Y Cuando Vio Que La Vasija De Barro Estaba Ya Casi Lista Por Terminar Se Echó A Perder En Sus Manos Vino El Alfarero Lo Tiró Volvió Una Vez Más A Volverlo Hacer De Nuevo Y Dios Le Dice A Pongo Jeremías No Puedo Hacer Yo Lo Mismo Contigo Y Con Todo Mi Pueblo Lo Que No Me A Gusta Yo Lo Quito Lo Que No Me A Lo Arranco Lo Torcido Yo Lo Enderezo Dios Amado Hermano Las Mismas Las Mismas Palabras Que Nuestros Ancestros Nos Decían Los Mismos Dicen Árbol Que Crece Torcido Jamás Endereza No Es Cierto Pero Dios Todavía Nos Da La Oportunidad De Derezar Nuestra Mida Día De Dios Dios Da La Oportunidad Como Podemos Renovar Nuestra Mente Y Con Nuestra Mente Nueva Empezar Usar Nuestra Mora Ahora No Es el Pico De Lata Y Empezar A Hablar Con Palabras De Positividad Con Palabras Positivas Y Arrancar De Nuestra Mente Lo Negativo La Es que Pastor Dios Yo soy Pobre Pastor Yo soy Hispano Pastor Yo no Tengo Papeles Papeles Y Pastor Yo no Es Que El Otro Si Empiezas A Hablar Algo Así Dios Dios Te Puede Decir El Día De Hoy Siguete Quejando Siguete Quejando Que Todo Se Tenga Prácil Siguete Quejando Toma Una Decisión Toma Una Decisión En Una ocasión Encontraron Por Ahí Un Pido Grande Encontraron Un Huevo Grande Y Era Un Huevo De Ángel Y Aquel Me Dijo Bueno Este Huevo No sé Puede Hacer Alguna Avestruz Que Se Pero Era Un Huevo Grande Nunca Se Imaginan Que El Huevo Era Un Huevo De Ángel Llegó A su Casa Había Muchas Gallinas Que Estaban Calentando Sus Huevos Vino Y Se Lo Metió Abajo De La Y Llegó El Tiempo Donde Los Cascaroncitos Empezaron A Quebrarse Que Empezaran A Salir Los Poyitos Y El Cascaron Grande Hermano Amado Todavía Necesitaba Un Poco De Más Canón Y La Guayna Pues Le Hizo El Favor Todavía Quebró Y De Repente Juntamente Con Los Pollitos Ven Que Los Pollitos Cuando Caminaban Se Van Para Los lados También Creció Ahí El Aguichero El Águila Chiquita Y Cuando El Águila Hermano Amado Vio Que Estaba Con Los Pollitos Adoptó Y Dijo No Pues Son Mis Hermanitos No Pues La Gallo Es Mi Mamá No Pues El Gallo Es Mi Papá Y Empezó A Actuar Como Pollo El Pollo Por lo Regular Come Cualquier Bazuita Que Hale Por ahí El Pollo Por lo Regular Nunca Ve Para Arriba El Pollo Siempre Mira Para Abajo El Pollo Por lo Regular Le Gusta Siempre Rascar Y Hacer Pollo Donde No Debe Y El Águila Tuvo Esa Mentalidad De Pollo Pero Con el Tiempo Sucedió Que Cuando Empezó El Desarrollo El Recibimiento De Los Pollos El Águila Se Empezó A dar Cuenta Que No Era Pollo Empezaron Los Pollitos A Identificarlo Que No Era De Su Mima De Su Mima Se Puede Decir De La Mima Familia Cuando El Águila En Una Ocasión Estaba Viendo Estaba Tomando Agua Se Da Cuenta De Su Rostro Se Da Cuenta Que Su Pico Era Más Grande Que Los Pollos Se Da Cuenta Que Sus Garras Era Más Grande Que Las Garras De Los Pollos Se Da Cuenta Que Su Plumaje Era Lo Su 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 Grande Para Poder Volar Se Cuenta De Las Agilidades Que Tenían En Una Ocasión Pasó Pasó El Águila Por Ahí Volando Y Empezó A Decir Aquella Águila Cómo Me Costaría Ser Como Una De Ellas Uno De Los Uriendo Le Dijo Pero Si Tú Eres Un Familiar De Ellos ¿Por qué No Tienes Una Aquella Águila Emprendió El Bolido Se Dio Cuenta Cuatro Hermano Por Completo Que No Era Pollo No Era De La Especie De Ellos No Era De La Misma Familia Del Pollo A veces No Es Cierto Que A veces Tú Anhelas Ser Alguien En Esta Vida Para Dios Cuántos Anhelan Trabajar Para Dios Para Dios Trabajar Pues Sal De Ese Lugar Sal De Ese Lugar Es Que Yo No Puedo Hacer Nada Sométete A Dios Que Sea Dios El Que Te Renueve Tu Mento Que Te Renueve Empiezas Tu Aclaro De Diferente Forma Empiezas Tu Aclaro De Diferente Manera Ya No Vas A Estar Como Los Pue Tú Vas A Empezar Actuar Como Las Águilas Y Este Mismo Proceso Amado Hermano Dios Nos Dice Acá En las Escrituras En el Libro De Romanos Capítulo 12 Y Verso 2 No Se Conforme A Esta Vida O A Este Sino Más Bien Transformense Por Medio De La Renovación De Vuestro Entendimiento Para Que Comprovemos Cuál Sea La Buena Voluntad De Dios Agradable Y Perfecta Hermano Permítame Una Pregunta La Vida Que Usted Lleva Vida De Problemas Amados Saliendo De La Iglesia Como Que Ahora Escoteca Salieron Y Se Fueron Peleando Es Una Vida Agradable Es Perdóneme Que Ahora Los Més Y No Cuestionado Es Una Es Que Sus Hijos Por Un Momento Le Dice El Papá Ustedes Parecen Que No Sean Cristianos En Una Ocasión Amado Hermano Había Un Niño Que Se Le Queda Viendo La Cara Al Pastor Se Quedaba Bien Y El Paso Se Quedaba Medio Raro Viéndolo Al Niño Porque El Nino Se Le Quedaba Viendo Así Se Le Quedaba Viendo Así De Repente El Pastor Le Dice Hijo Se Te Ofrece Algo No Pastor Solamente Quería Ver Si Usted Tenía Dos Caras Porque Como Mi Papá Dice Usted Tiene Dos Caras O sea Todo Lo Que Los Hijos Oyen En Casa Todo Lo Que Nosotros Sebramos Nosotros Echamos A su No Necesitamos Alguien Mano Amado Alguien Que no Solamente Quizás Tú Estás A punto Ya Ya Yo creo Que Tú Necesitas Que alguien Te socorra Rápidamente Mano Amado Nunca Nunca Se te Pegue Lo Que El Otro Por Ejemplo Mira Para Hacer Algo Más Práctico Si Tú Ves A Una Persona Que Empieza A Posteciar Y Empieza A hacer Esto Ahorita Que me Vieron A poco No le Dio Ganas A usted Verá Que De Ganas Todo Se Pega Nuestra Mente Imaginaria Lo Que Ve Hermano Adopla Por Ser Igual Que La Otra Madre Y Esto Se Pega La Biblia Dice Categóricamente El Que Anda En Chistes Problemas Se Meterá Los Que Andan Con Los Necios Que Dice Necios Serán Y Los Que Andan Con Los Sabios Pues Algo Se Le Tiene Que Pegar ¿Si Sabios Verá Dice La Biblia Madre Nosotros Lo Que Necesitamos Es Solamente Un Un Empujoncito Lo Que Nos Hace Falta Es Como El Apóstol Pedro Quería Hablar Sobre Natural Ya Pedro Ya Sabía Que El Señor Tenía Poder Para Levantar Los Muertos Pedro Ya Había Visto Que El Señor Amado Hermano Hacía Levantar A Los Paralíticos Hacer Hablar A Los Muros Hacer Ver A Los Ciegos Pero En Una ocasión Amado Hermano Dice La Biblia Dentro Del Agua Dentro Del Mar Dice La Biblia Que Se Turbaron Porque Vieron Amado Hermano Que Jesús Caminaba Sobre Las Alas Cuando Ellos Tieron Esa Escena Se Turbaron Dentro De Si Empezaron A Decirse Por Un Otro Un Fantasma Alguien Dijo Por Ahí No Es Un Fantasma Es El Señor Pedro Cuando Se Le Queda Viendo Le Dice Señor Eres Tú Y Jesús Le Dice Yo Soy Si Tú Eres Le Dice Dica Yo Vaya A Ti El Señor Le Dice ¿Qué Esperas? Pedro Te Estoy Esperando Pero Pedro Amado Hermano Inmediatamente Cuando El Señor Luchaba A No Le Importó Amado Hermano Que Iba Estar En Lo Sobrenatural Cómo Es Posible Amado Hermano Que La Gravedad Del Cuerpo Del Ser Humano Puede Duro Caminar En El Agua Pero Había Algo Sobrenatural Sobre La Vida De Pedro Que Era El Poder De La Fe La Biblia Dice Que La Fe Se Mudó En Montaña No Es Así La palabra No Es Así Lo Que Dice Y Cuando Pedro Dice La Biblia Que Empieza A Caminar Y Empieza A Caminar Y Yo imagino En El Otro Lado Pedro Te Vas A Hundir Y Pedro A Mitad Del Camino Se Da Cuenta Que Estaba Caminando Sobre el agua Y Cuando Empieza A ver Amado Hermano Que Él Estaba Caminando No Sobre Natural Empezó A Hundirse Empieza A exclamar Empieza A pedir El Señor Socorro Pide El Señor Extiende Su mano Y Le Dice ¿Por Qué Mudaste De mí? ¿Por Qué Mudaste De de Así Hay Muchos Hoy En Día Empiezan En Lo Espiritual Y Empiezan A Lengua Y Empiezan A Saltar Y Todo Es Gozo Todo Es Alegría Todo Es Felicidad Pero Cuando Dios Empieza A Que Caminen Por Lo Sobrenatural Empiezan A Detenerse Porque Pasan Lo Que Le Pasó A Pedro En Cierta Ocasión En Un Crucero Un Barco Todo Era Bonito Todo Era Una Fiesta En Ese Barco Todos Podían Apreciar En Aquella En Aquel Barco En Ese Crucero Las Aguas Los Delfines Y Algunos Tiburones Por Ahí Se Paseaban Cerca Del Barco Mientras Que Todos Estaban Tomando Fotos Alguien Por Ahí Empujo A Una Niña O Quien Se Respañó Y Se Cayó La Niña Al Agua Cuando La Niña Se Se Cae Al Agua De Ese Barco Todos Empiezan A Asustarse Empiezan Los Tiburones Hermano Con Sus Colas Largas A Arrodear Aquella Niña Todo Decía Ayúden A Esa Niña Ayúden Ayúden A Esa Niña Pero Nadie Se Atrevía A Ayudar A Esa Pequena Porque Sabía Que Si Que Si Se Iba Con La Iba Ser Otro Boqueado Mando Al Tiburón De Repente Entre Todos Los Língulos De Toda La Gente Alarmada Y Familiares Se Oyó De Repente Chico Y Cayó Un Hombre A Lama Ese Hombre Como Pudo Hermano Le tiraron Por Ahí Un Pago Empezó A Agarrar A Aquel Tiburón Y Agarrar Y Agarrar Hermano Agarró La Niña Le Estoraron Una Soda Y Lo Levantaron Y Cuando Salgo La Niña Le Hicieron Un Gran Hermano Un Gran Fiesta Dicieron Aquel Hombre El Capitán Del Barco Lo Donde Coró Como El Salvavidas Del Barco Como El Héroe Aquella Niña Contenta Feliz Pero En Esa Entrevista Había Uno Un Camarógrafo En Esa Entrevista Empezó A Hacer Una Sede De Cuestiones Aquel Hombre Le Cuente Sus Estrategias Cuéntenos Por favor Sus Experiencias Cuéntenos Que Le Motivó Para Que Inmediatamente Cayera Y Se Enfrentara A Los Tiburones Y Salvar A Esta Quede Aquel Hombre Todo Asustado De ver Tanta Gente Dice Yo No Sé La Verdad Dice Yo Solamente Quiero Saber Quien Fue El Ingrato Que Me Tiró Porque Y Yo No Quería Tirarme Alguien Me tiró Y Tuve Que Hacer Lo Posible Para Salvar Mi Vida Y Tuve Que Salvar A La Niña Puede Hacer Que Así Pueda Hacer Que Pase Contigo Alguien Te Tiene Que Piar A A Me Pero Por 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 El Hermano Pero Por Por Que Están De El Hermano Todavía No Te Digo Yo Hay Que Tirarnos A En El De 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 Dios Que Sus Círculos Aviluchos Amado Hermano Ya Están Listo Para Volar Sabe Que Hace El Águila Los Tienen Sus Alas Y El Águila Vuela Con Sus Hijos Y Cuando Están En Lo Mejor En Lo Mejor En Lo Mejor Alto De Las Montañas Lo Que Hace El Águila Cual Que Marge Es Águila Pero No Es Así Léan De Otros Novios Y Cita Asumido Y Hace Esto Y Se Tiene Hermano Amado Pero Cuando Los Aquiluchos Están Ahí Se Dan Amado Hermano Que El Potencial Que Ellos Tienen Amado Hermano Es Tan Poderoso Como Como La Madre Como La Hermana A Comprar El Hacer Dios Hermano Amado En El Camino No Confecciona En El Camino No Sucena En El Camino Nos Bendice En El Camino Nos Da La Sabiduría En El Camino Nos Da El Camino Todos Absolutamente Todos Aprendemos De Alguien En Esta Vida No Es Cierto En Esta Ocasión Aprendemos Del Todo Poderoso Como Es Que Dios Taba Pero Este Es El Se La Renovación De Tu Mente Y Es Tiempo Que Te Deja De Estar Que And Tú Que No Quieres Ir A Ninguna Iglesia Tú Que Estás Con Formas De Ver De Los Cristianos De Internet Esto es Pueblo Gloria a Dios Para Siempre Pero A mí La Biblia Me Dice Aleluya Que Debemos De Congregarnos Aleluya Porque Muchos Dejaron De Congregarse ¿Sabes Que Lo Que Pasó Se Enfrieron Decayeron Tomaron La Decisión De Quedarse En Casa Como Muchos Y ¿Qué Lo Que Pasa Cuando Una Grasa La Quita Del montón De Grasas Lo Primerito Es Que Se Apaga La Biblia Dice No Apareis Al Espíritu Y Después Dice Y No Entres En Casa Al Espíritu Pero Antes Dice Primero Dice El Apóstol Pablo No Entres En Casa Al Espíritu Usted Puede Conquistar Al Espíritu También Usted Puede Conquistar Al Espíritu De Dios Al mismo Dios Después Que Lo Conquista Usted Mismo Lo Apaga Con Sus Acciones Por Lo Que Usted Es Por Lo Que Usted Hace Y Media Venimos A Ser Presa Fácil Para El propio Enemigo Que Señor Lo Reprenda Pero El Día De Hoy En el nombre Del Señor Yo Tengo Rápidamente Un Goceo Amigo Tienes Dos Alternativas Pasa Proceso Ayudo Quebrantamiento Ese Es Un Proceso Que Dios Hace Y Que Te Guardes Para Dios Para Que Dios Transforme Tu Mente Pero Andando Siempre Con Los Inconversos Nunca Dios Te Va Transformar Anda Siempre Con Necio Vas A Ser No Es Cierto Tienes Que Apartarte La Biblia Dice Capítulo Uno Bienaventurado El Barón Que No Tuvo Un Consejo De Manos Ni Estuvo En Camino De Pecadores Ni En La Silla De Los Escarnecedores Y Asentado Sino Que La Ley De Dios Su Palabra Medita De Día Y De Noche Bienaventurado Es El Hombre Si Se Aparta Uno Del Camino Y Que Te Apartes Y Que No Te Sientes En La Silla Donde Ellos Se Sienten En Las Ventinas En Las Vacas En Cualquier Lugar Que Ellos Te Inviten Bienaventurado Eres Tu Hombre O Mujer Si Te Aparta De Todo Eso Después Dice La Biblia Tienes Que Meditar Día Y Noche Para Que Después Ser Como Al Plantar Junto Al Río Que Da Su Tundo Su Tiempo Su Oja No Cae Todo Lo Que Hace Es Prosperar Quiere Que Dios Te Bendiga Por Vida Quiere Que Dios Hacera Que Bendiga Por Entonces Tomemos Una Decisión Usted Es Dios Nos Dado Yo Digo Digo Bendiga Para Para Poder Escoger Como En El Hombre Yo Le Digo Al Pueblo De Israel Oye Pueblo Mío Sobre Vosotros Se ha puesto La Vida Y El Morte Escoged Pues Que Quiereis Quiereis Vivir La Vida Quiereis Morir Agarre Muerte Yo Yo Jehová Dice A Desaconsejo Que Agarre La Vida Para Que Puedan Seguir Viviendo Usted Es Bonita La Vida Que Está Viviendo De Solo Pleito De Solo Guerras Es Bonita Esa Vida Que Usted Está Viviendo Una Vida De Falsedad Una Vida Amado Amado Que Solamente Parece Un Actor Solamente Que La Iglesia Es Una Cosa En Iglesia Osted Amable Hasta Le ponen Así A Hermana Siéntese Allí Pero Cuando Llega Su Gran Vida Donde Te Sentás Y Todo Eso Todo Valifica Nuestra Doble Personalidad Somos Una Cosa Dentro De La Casa De Dios En El Trabajo Somos Una Cosa Enamorando Siempre A Compañera Del Trabajo Hasta En La Boquita No Da Una Pobinita En Trabajo Ah Pero La Comida Que Tu Verdadera Cosa Te Da A La Basura La Biblia Dice Todo Lo Que El Cosa Cosa Toma Una Decisión Determina Una Decisión Te Queda Para Los Juicios Venideros Que El Señor Trae Pronto Vaya a Tierra O Quieres Escapar De De Tu Vida Quieres Escapar De La Venidera Del Señor Y Escapar Y Poder Salvar Tu Vida Es De Tome La Decisión Es De Tome Tomar Una Decisión Muy Seria Con Vamos poniéndole a pie Por favor La Transformación De Nuestra Mente Sabe Cuáles Son Mis Oraciones Siempre Cada Domingo Era Como A las Tres De La Mañana La Noche Y Dice Que Responsabilidad La Tuya Me Dice Que Responsabilidad Más Grande La Que La Que Dios Te Haga Dice Poder Preparar O Sagrar Y Pedir A Señor Y Realmente Amado Hermano Digo Yo Mi Esposa Yo Salgo De Mi Compromiso Me Preparo Si Algo Yo He Tenido Es Escucho A Dios Yo No Escucho Él Él Me Dicta Yo Lo Escribo Yo Lo Digo Él Me Repada Yo Salgo Mi Compromiso Y Dios Cumple Su Progresa Ahora Que Usted Espíritu Su Vida Su San Brasil No Haga Como Muchos Están Enfermos Y Llega Donde Está El Médico Y El Médico Le Dice ¿Qué Tienes? Le Dice El No Pues Me Duele Acá Me Dole Acá Me Dole Y Rápidamente Le toman La Emresión Empiezan A Hacer Una Una Serie De Cuestionamientos Para poder Detalladamente Darle La Medicina Correcta Para Para Que Su Cuerpo Físico Pueda Pueda Curarse Pero Ya De Usted Depende Si Se Toma La Medicina Hay Personas Dicen No Pero La Medicina Es Amarga Bueno Si Es Enfermato No Hay Ni La Medicina Que Tenga Sabor Rico La Mejor Medicina Tiene Sabor Feo Pero Es Buena Medicina La Biblia Dice Lámpara Es A mis Pies Tu Palabra Y Lúmbrera Todo Mi Camero En Este Mundo Dios Cuida Esta Palabra No sirve Como Una Linterna Aguera Por Acá Te Alumbra Esta Lámbra La Lámbra Alumbra Haga Para El Que Queda Y La Palabra Te Alumbra En Este Mundo Lleno De Tiniebras La Palabra Es Lámpara A Nuestra Vida No te gustó La Palabra Bueno Que Le Vamos A Hacer No Podemos Nosotros Dar Dulcitos Porque Hay Hay Gente Que Le Gusta Así Te Dice Dios Dios Te Trae Una Muchacha Así Te Dice Dios Trae Una Casa De Dos Niveles Así Te Dice Puras De Sabes Hay Gente Que Les Fasía Les Encanta Les Gusta Pero Cuando Es Una Medicina La Biblia Dice Que La Palabra De Jehová Es Como Espada De Dos Filos Que Cuando Penebra Penebra Hasta Las Codos Dura De Nuestro Cuesto Que Nos Hace Gritar Y Hacemos Abus No Podemos No Podemos En Estos Tiempos Endulzar El Oído A La Persona No Podemos Endulzar El Oído La Persona Tenemos Que Hablar La Palabra La Biblia Dice Que Nosotros Somos Como Atacalas Que Nosotros Nos Predicadores Dice La Biblia Que Nos Comparan Como Trompetas Hay De Las Trompetas Que Dan Un Sonido Incierto En Dice Nadie Se Va A Preparar Pero Cuando La Trompeta Da Un Sonido Cierto La Gente Se Prepara Por En El Cásico Hay Tres Tipos De Sonido El Sonido Que Da Una Trompeta Uno Es Para Que Se Levante La Compañía A Una Cierta Hora De La Mañana Número Dos Da El Sonido El Toque Para Dormir El Otro Da Un Sonido Para La Guerra Para La Batalla Donde Hay Perido Tenemos Tres Tipos De Sonidos Allá En El Escuchen Bien En La Cosa Del Señor También Dios Habla De Una Trompeta En La Carta De De Desalonicense Dice La Biblia Porque Con Voz De Man Con Trompeta De Dios Descenderá Del Cielo Y Los Muertos En Cristo Resucitarán Primero Luego Nosotros Los que Hemos Quedado Se Hemos Levantado Juntamente Con Ellos Para Resumir El Señor Y Yo Consigo La Trompeta En El En Un Sonido Incierto Para Que Usted Va De Nunca Subida Dos Matrimonios Han Habido Hace Ocho Yo Me Gozaba En Ese Lunar Hermano Donde Tus Hermanas Claras Agubre Que Lindo Que Que Precioso Para Los Que Que Más Me Sentí Más Contento Que La Semana Antepasada Hace Tres Semanas Y La Semana Antepasada Y La Semana Pasada Se Casaron Tres Paracas Pato Dice Gloria Una Pareja Por Semana Gloria a Dios Por Ese Una Semana Una Pareja Por Semana La Que Se Casó Este Mes Gloria A Dios Por Es Porque Sabe Amado Hermano Que La Venida Del Señor Está A las Cuerdas Usted Se Tiene Que Casar La Biblia Dice Los Rosos Para Todos El Matrimonio Y El Lecho Sin Mancía Pero Todo Fornicario Y Todo Adultero El Señor Los Juzgará Si Que Usted No Quiere Ser Juzgado Por el Señor Cásese Cásese Deje Estar Traendo Higos 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 Una Marimba De Niños Todo Por No Firmar Un Papel Todo Por No Honrar A Dios Y Honrar A Su Mujer Una Compañera De Su Juventud Es Tiempo Padre Hermano Que Nosotros Nos Revolvemos De Nuestra Mente Para Que Sepamos Cual Es La Buena Voluntad De Amable De Dios Apóstol Dios Se agrada Con Ustedes Obediente A Dios Dios Se agrada Amado Hermano Por Ejemplo Yo me Agrado De Mis Hijos Cuando Me Son Obedientes Amado Hermano Pero Me Entristezco Cuando Ellos No Me Hacen Caso A Amado Hermano En Una Ocasión Mi Hijo Me Estaba Pidiendo Algo Y Digo Hijo Espérate Yo Te Lo Voy A Comprar Al Digo Por Mi Hijo Le Digo No Pero Te Tiene Que Portar Bien Y Él Tuvo La Suficienta Valencia Me Dice Papá Yo Nunca Me He Portado Mal En Que Te Amado Cuando Tú Me Dices Algo Yo Lo Amo Cuando Tú Me Regañas Por X Me Quiero Callado Te Escucho Analizo Y Trato La Manera De Hacer Lo Mejor Después Y Me Conmovió El corazón Y Es Cierto Mío Pedime Lo que Queras Yo Siendo Padre La Biblia Dice Si Vosotros Siendo Padres Malos Podéis Dar Buenas Dávidas Regalos Nuestros Dice Dice Padre No Te Dado Colores De Cabeza Nunca Te Han Llamado De La Escuela Tú Sabes Que Ni Amigos Tengo Ni Novia Tendré Yo Tengo Que Esperar Estas Días Mi Casamiento Usted Que No 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 Con Esas Paradas Y Con Esos Actos No Como Los Jove Citos Hoy En Día Padre Hermano Que Apenas Ni Los Montos Pueden Limpiarse Bien Aleluya Ni Banearse Pueden Y Están Pensando Ante A La Mujer Ni Han Salido De Sus De Sus Padres Ni Han Hecho Nada Bueno Para El Señor Ah Pero Los Muy Chulos Ya Quieren Novia Vagos Invergüenza Perezosos Desobedientes Ni Tragarse A Piel Hermano Ni Tragar Ni Un Griego Para Travar Con Un Martillo ¿Cómo Se Van A Ganar La Vida? ¿En Que Forma? Por Esos Tres También Amados hermanos Aprendan A Escoger Nunca Se Agarren Una Novia Esas Perezosas Esas Hermanos Que No Quieren Nada Con Dios Porque Usted Se Goza En La Presencia Y Se Va A Dar Una Aburrida Una Que Está Sin Pura Momia Esa Momia Lo Que Pase Tres Cosas Muy Importantes Que El Novio Tiene Que Preguntarle A Novia Número Uno Has Nacido De Nueva Amas A Dios Como Yo Amo Dios Trabajas A Dios Como Yo Le Trabajo Honras A Dios Como Yo Le Amo Porque Si No Es Así Chao Chao Si Te Mi Acorde A Dios Así No Pero El Problema Es Eso Como Nos Vamos Por Los Sentimientos Es De La Parte Sentimental Y Como Decimos Un Dicho En Mi Rancho El Que Con Su Gusto Y Su Gana Ni Su Tata Ni Su Nata Hay Gente Que El Vano Apenas Tiene Una Semana O Un Medio Y Vese Casado Y Ya No Quiere Ya Quiere Divorcio Y Yo Le Digo Eso Lo que Ha Pensado Mucho Tiempo Atrás En El Noviazgo Todo Eso Se Piensa A Su Nombre Renueva Su Mente Dígale A Su Hermano Que Está Al Lado Tienes Que Renueva Tu Mente Así Dígase Tiene Que Renueva Su Mente Tienes Que Renueva Tu Mente Si No Renuevas Tu Mente Tu Vida No Te Hablará Mucho No Vas A Llegar Muy Llego Eso Tengo Por Cero Mientras Que Otros La Van Hacer Mientras Que Otros Irán Cada Día Más Como La Aurora del Día Que Me Quiero De Tengo Me Hay Mucho Por Hacer Todo Tiene Su Tiempo Hay Muchos Lugares Hermano Ya Dios Me Está Haciendo Mi Corazón Abrir Obras Tres Cuatro Obras Amado Hermano Sacar De Aquí Pastores Ministros Amado Hermano Con Mucho Con Líderes Que Necesita Esta Iglesia Amado Pero Líderes Con Pasión Con Amor Líderes Hermano Que Estén Ahora Si Amado Amado Con El Pastor No Que Lo Critiquen Por Eso Amado Necesito Músico Necesito Más Corista Necesito Si no Hay Grande Pues Vamos A Poner Hilos O Hines Que Se No Pero Necesito Amado Hermano Que Usted Se Levante Si Usted No Se Levanta Alguien Se Levantará Por Usted Si Usted No Toma Su Corona Alguien Tomará Su Corona Por Usted Nunca Usted La Oportunidad De Haber Sido Alguien En Esta Vida Le va A Dar Más Pena Y Le va A Doler Más Que La Persona Que Usted Siempre Criticó Nunca Pensó Que Iba A Llegar A Lejos Para Estar En La Encima Como Las Águilas En Esta Hermosa Hora Quiero Que Usted Me Cierra Sus Ojos Por Un Momento Yo Quiero Hacer Un Que Dios Les Habla A Su Corazón Aquello Que Quizás No Es Que Estén Pecado Pero Quizás Hay Un Estancamiento Espiritual Hay Algo Que Los Está Dejando Ahí Totalmente Sin Hacer Nada Yo Hago Un Llamado Para Esas Personas Aquellos Que Dicen Pastor Creo Que Este Mensaje Me Dormió Pero Como Me Dormió También Me Está Restaurando Yo Quiero Ser Algo Para Esta Para Esta Vida Para Ser Feliz Dios Sala De Su Lugar Si Su Familia No Quiere Salir Usted Venga La Salvación Es Individual La Biblia Dice Que Cuando El Señor Venga Dos Estarán Durmiendo En Una Etapa Uno Será Tomado El Otro Será Dejado Dios Habla De Matrimonio Que Bueno Fue Que Los Dose Fuera Esposo Y Esposa Pero La Biblia Dice Que Dos Estarán Dormiendo El Uno Será Dejado Y La Otra Será Tomada Dos Estarán En El Campo Trabajando Uno Será Tomado El Otro Será Dejado Dos Estarán Moliendo En Un Molino Uno Será Tomado Y El Otro Dejado Dios Siempre Habla De Mitad Y Mitad Muchos Son Los Llamados Pocos Son Los Escogidos No Todo El Que Me Dice Señor Señor Entrará En Mi Reino Dice Señor Sino Todo Aquellos Que Hace La Voluntad De Mi Padre Cuál Es La Voluntad De Que Dios Quiere Que Usted Haga Aquí Usted Lo Puede Lo Pued Analizar En El Libro De Romanos Con Ese Pensamiento Nuevo Entonces Usted Puede Pensar Cuál Es La Buena Voluntad Perfecta Y Agradable Que Dios Quiere Para Usted Solamente Los Que Van A Reconciliarse Con El Señor Levánteme Sus Manos Aquellos Que Dicen Pastor Quiero Reconciliarme Con Dios Quiero Pedirle Perdón Quizás No Cometió Un Pecado Gravísimo Que Mereza Usted Disciplina Pero Quizás Algo Algo Eso Levánteme Sus Manos Así Con Mucha Valentía Todos Tienen Sus Ojos Cerrados No se Preocupen Nadie Lo Está Viendo Así Muy En Alto Para Que Mi Dios Los Vea Ahora Usted Que Tiene Su Manos Levantada Repita Conmigo Señor Jesús En Esta Hora Doy Gracias Porque Has Hablado Mi Vida Diga Señor Perdóname Lo malo Que he sido Lo Inegligente Que he sido Para contigo Para con tu Hora Diga Señor Y aquí Adelante Tomaré Una Decisión La Decisión Es No Quedarme Sentado Esperando A que Horas Si no El día De hoy Señor Tomaré El impulso En tu Nombre Me Levantaré Y tomaré Fuerzas En medio De esa Debilidad Y en el Nombre Tuyo Diga Señor Voy a salir Hacia adelante Diga Señor Perdona Todos mis Pecados Todas mis Ofensas Y el día De hoy Señor Renuncio A todo Pecado Renuncio A toda Cosa Que implica Mi vida Diga Señor En el Nombre De Jesús Me Declaro Libre 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 En el Nombre De Jesús Ahora Solamente Los que Van Por primera Vez Los que Van A aceptar A Cristo Levánteme Su Mano Los que Nunca Han Nunca Han Aceptado El Señor Pero Esta Es Su Primera Vez Que Usted Que Usted Acepta A Cristo Y Lo Que Me Están Viendo Por Esa Cámara Ahí Donde Estás Inclina Tu Rostro Y Repite Conmigo Y Todo Lo Que Quiera Aceptar A Cristo Repítame Conmigo Señor Jesús En Esta Hora Doy Gracias Porque Me Has Hablado A Mi Vida Diga Señor El Día De Hoy Renuncio A Todo Pasado A Todo Pecado Y Diga Señor Desde Este Momento Tomaré La Decisión Señor De Levantarme Del Lugar Donde He Estado Siempre Y Diga Hoy Señor Reconozco Que He Sido Pecador Reconozco Que He Fallado Pero Sé Señor Que Tú Me Vas A Perdonar El Día De Hoy Porque Tu Palabra Lo Dice Que Tú Nunca Desprecias Un Corazón Contrito Y Un Lleado Jamás Tú Lo Desprecias Repita Conmigo Señor Jesús Entrego Mi Vida El Día De Hoy Entrego Mi Vida El Día De Hoy Y Escribe Mi Nombre En El Libro De La Vida Y Dame Fuerzas Para Yo Poder Seguir Hacia Adelante Amé Dale Sofri De Palmas Ahora Todos aquellos Que se encuentran Enfermos Levátenme Su mano Aquellos Que se sientan Adoloridos De su cuerpo Sea una Enfermedad Sea quizás Alguien Tiene Diabetes Problemas Del Colo Problemas De la Diabetes Artritis Dolores De Cabeza Riuma Levátenme Su mano Solamente Créale A Dios Aquí No hay Nadie Que pueda Salar Solamente Mi Dios Es El Único Que puede Levantarlo Y puede Evitar Tu Enfermedad Levátenme Su mano Ahí Donde Está Repita Conmigo Señor Jesús El Día De Hoy Doy Gracias No Solamente Me has Hablado Sino Me Instas A seguir Hacia Adelante Diga Señor Sala Mi Vida Sala Mi Mente Sala Mi Cuerpo Sala Mi Corazón Diga Señor Esta Mañana Yo recibo Mi Sanidad Yo recibo Mi Sanidad Diga Señor Yo levanto Mis manos En señal Que soy Libre En señal Que soy Sano Para la gloria Y honra De tu nombre Levántame Sus manos Ahí Todo Mundo Empezamos A adorar Al Señor Aleluya Levante Sus manos Al Señor Aleluya Al cielo Gracias Dios Aleluya Cate Igre Cate conmigo ¿Cómo no reclifes si todos mis pecados lograste en la cruz? ¿Cómo no amaste si abrirán los cielos y pronto vendrán todo el mundo? Todo por Dios, vives en mí, estás aquí, no seré igual, nunca me dejarás, todo por Dios. Levanta tus manos y agradecería Dios por tantas cosas. Levanta tu pueblo papá, levántalo, levántalo a tu poder para la gloria y lujo a tu honra. Saca todo estrés, saca todo salme la gloria. Levanta tu pueblo papá, levántalo a tu honra. 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 ¡Aleluya! Vamos por tu voz Vive el Señor, tú vives el Señor ¡Aleluya! Vives en mí Estás aquí No sé de igual, nunca me llevas, no podré conmigo, no podré conmigo. Vives en mí, estás a mí, no sé de igual, nunca me llevas, no podré conmigo, no podré conmigo. Vives en mí, estás a mí, no sé de igual, nunca me llevas, no podré conmigo, no podré conmigo. Vivo en mí, estás a mí, no sé de igual, nunca me llevas, no podré conmigo. Vivo en mí, estás a mí, no sé de igual, nunca me llevas, no podré conmigo. Vivo en mí, estás a mí, no podré conmigo. Vivo en mí, estás a mí, no podré conmigo. Vivo en mí, estás a mí, no podré conmigo. Vivo en mí, estás a mí, no sé de igual. Vivo en mí, no sé de igual, nunca me llevas, no podré conmigo. Vivo en mí, estás a mí, no podré conmigo. Vivo en mí, estás a mí, no podré conmigo. Vivo en mí, estás a mí, no podré conmigo. Vivo en mí, estás a mí, no podré conmigo. Vivo en mí, estás a mí, no podré conmigo. Vivo en mí, estás a mí, no podré conmigo. Vivo en mí, estás a mí, no podré conmigo. Vivo en mí, estás a mí, no podré conmigo. Vivo en mí, estás a mí, no podré conmigo. Vivo en mí, estás a mí, no podré conmigo. Y a través de mi vida, Padre de Cielo, si he dado gracia delante de tus ojos, Padre, permíteme, Señor, hacer unas declaraciones de fe sobre este pueblo. Levánteme su mano. Tu vida no será igual de aquí adelante. Tu vida no será igual de aquí adelante. Tu vida Dios la ha cambiado a partir de este momento. A partir de este día, a partir de este momento. No serás igual. Vas a regresar a tu casa como las águilas. Renovada. Ya no vas a ser más cautiva de nadie, ni cautivo de nadie. Dios te ha hablado directamente a tu corazón. Él quiere lo mejor para tu vida. Él quiere que tú se desprendes de ese pueblo. Y que no te comandes como muchos se han comandado. Dios cree que tú me esfuerzas, porque el Espíritu está en la palabra. Que yo le doy fuerza al cansan. Al que no tiene alguna. Yo se las doy, dice Jehová, de los ejércitos. Levánteme su mano. Diga, Señor. A partir de hoy, mi vida cambió total, Señor. No seré igual. No seré el mismo. Yo seré la misma. Vamos, dígaselo. Señor, nunca más me dejarás, Señor. Señor, aunque mis familiares se van olvidando de mí. Pero en tu palabra dice, aunque tu padre y tu madre me dejaren. Con todo esto, Jehová me recogerá. Diga, Señor. Señor, el día de hoy, tú me recoges. El día de hoy, Señor. Tú, Señor. Llevando las banderas sobre mi cabeza. El día de hoy, mi espíritu me sella. Desde el día de hoy, Señor. Tu alma y el poder me sostiene. Me levanta. Me levanta. Me levanta. Aleluya. Amén. 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 Aleluya. ¡Gracias! ¡Gracias! Y percibimos, estás aquí, no sé de mal, nunca vemos Add to the Lord Todo por Dios Y desde el fin Estás aquí No seré igual Nunca me dejarás Todo por Dios Y desde el fin Todo por Dios Y desde el fin Estás aquí No seré igual Nunca me dejarás Todo por Dios Y desde el fin No serás el mismo día No serás el mismo No serás el mismo No serás la vida No serás el mismo No serás el mismo día 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 Amén. He comido el mejor alimento de mi alma. Diga Señor. La determinación que yo determino el día de hoy es. Levantarme. Y tomar impulso. Y seguir contigo. Diga Señor. Estoy convencido. Totalmente. Que tú nunca dejas. A ningún gusto desamparado. Y diga Señor. El día de hoy. Renuncio a toda opresión. A toda cautividad de pecado. Y diga Señor. Soy libre. Soy libre. Soy libre. Soy libre. Porque no gracias a tu hermano. Y diga. A la mano llegamos a ti. En Dios. Haremos proezas. En Dios haremos maravillas. En Dios haremos grandes. ¿Quién vive niños? ¿Quién vive niños? Y a su nombre. Amén. Déjame ver una ofrenda de partes. A la mano por estos niños. Y a su nombre. Padre de Dios. El día de hoy. El día de hoy. Me haré unas preguntas a los niños. ¿Te lo aprendieron? ¿En qué lección están los niños? ¡Mérez! ¿Cuál es el texto? Pero Jehová no la va a ser fuerte. En el 16, el 19, el 19, el 19, el 19, el 19, el 19. La siguiente pregunta. Jacob vio a José un regalo especial. ¿Cuál fue el regalo, niños? Una cúnica de colores. Última pregunta. Sus hermanos se habían ido a Siquén, a un lugar algo lejos, para encontrar. ¡Para saludar! ¡Para saludar! ¡Para saludar! ¡Para saludar! ¡Para saludar! Esto es lo que pidieron los niños del día de hoy. Ahora van a entrar a un canto con nuestros hijos. ¡Para saludar! ¡Para saludar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!